¡Suscríbete al canal! El objetivo del vídeo de hoy es un poco comentaros más cosas acerca del Oculus Rift Hasta ahora esta unidad se la ha enseñado a unas 20 personas más o menos Y bueno, entre unos y otros me han ido preguntando algunas cosas He visto que algunas se han repetido siempre Y quería hacer una recopilación de las preguntas que creo que son más interesantes Y que os puede gustar escuchar Es un dispositivo que tiene una pantalla similar a la de un tablet De hecho es la misma que monta el Nexus 7 de Google 1280 x 800 píxeles, 7 pulgadas Y un acelerómetro muy parecido al que tiene un teléfono móvil Entonces lo que hace es que mediante el acelerómetro recoge el movimiento de nuestra cabeza Y lo traslada al juego para que actualice la imagen Como podéis ver en el monitor que tengo aquí a mi lado Si miramos hacia un lado o hacia otro, arriba y abajo O incluso si lo inclinamos la imagen responde a nuestro movimiento Es una idea, la verdad, muy ingeniosa porque todo se consigue mediante un par de lentes Que amplifican la pantalla del tablet Si os fijáis, realmente es muy parecido a esto Un teléfono móvil con un par de lupas delante Detrás del Oculus Rift se encuentra la empresa Oculus VR Que se fundó el año pasado Cuando terminó en mes de agosto Tras una campaña de crowdfunding en Kickstarter Para el que no lo sepa, el crowdfunding consiste en presentar una propuesta de proyecto Decir cuánto dinero necesitas Y bueno, la gente participa aportando pues cada uno lo que quiere A cambio siempre de algún tipo de recompensa En este caso pues había camisetas, pósters Y unidades del Oculus, lógicamente Inicialmente el proyecto pretendía recaudar 250.000 dólares Para poner en marcha la compañía Y fabricar, pensaban ellos que unos cientos de unidades Y bueno, al final recaudó cerca de 2 millones y medio de dólares Y se fabricaron, bueno, se están fabricando pues miles La verdad es que a día de hoy no hay que hacer prácticamente nada Simplemente se conecta como un monitor más Necesitamos una gráfica que tenga varias salidas La caja de control que lleva el Oculus Tiene entrada DVI y entrada HDMI Y una vez que entremos en Windows Se configura como un monitor más Lo que hacemos normalmente, igual que como podéis ver aquí Es clonar el monitor principal Para poder ver en un monitor y en el Oculus Rift La misma imagen Sobre todo para que la gente que hay alrededor Sepa qué es lo que se está viendo en la pantalla El funcionamiento es tan sencillo Como que el ordenador envía al Oculus Rift Las dos imágenes del ojo izquierdo y el ojo derecho Una al lado de la otra Y el Oculus Rift le devuelve al ordenador simplemente los movimientos de la cabeza que hagamos De los que detecte el acelerómetro De forma que el juego actualice el movimiento Actualice lo que vemos por pantalla Pues de forma muy parecida a lo que hacemos cuando movemos el ratón O movemos el pad en un juego en primera persona Bueno, esta pregunta es casi imposible que la conteste Porque para saber lo que es, hay que probarlo Yo por mucho vídeo que vi en Youtube Por mucho que estuve leyendo antes de probar la unidad No me hacía una idea de lo que es ponértelo Y ver que estás en otro mundo Pero por intentar decir algo Es como estar En lugar de ver un juego en la pantalla del ordenador Cuando ves el juego en la pantalla Crees que estás manejando a un personaje Que está en ese mundo del juego Aquí la diferencia es que tú te crees que estás dentro Porque lo ves todo a tamaño real En esta primera versión del kit de desarrollo La calidad de imagen no es muy alta La resolución es muy baja Y al combinarlo con el efecto de las lentes Para aumentarla, para verlo todo a tamaño natural Pues hace que los píxeles se distingan perfectamente a simple vista La sensación de inmersión sigue siendo increíble Pero por ejemplo, en juegos que no están preparados de forma nativa Para realidad virtual, como Doom 3 o Half-Life 2 Que se hacen mediante drivers especiales y demás Pues hay objetos del escenario Sobre todo lo que son carteles, textos Incluso el HUD donde están los indicadores de vida De armas, de munición Pues hace que no se vean bien O incluso que se queden fuera de la pantalla Pues sí, el Oculus Rift es un dispositivo 3D Cada ojo recibe la imagen que le corresponde Y nuestro cerebro crea la ilusión de estar dentro del mundo Yo os puedo decir que he probado unas cuantas gafas de 3D Tanto gafas activas, como pasivas, como IMAX Y bueno, a pesar de la resolución del Oculus La sensación de 3D sin duda es la que mejor lo consigue Todos los objetos los puedes tocar Todo tiene relieve, todo tiene profundidad A unos niveles que yo hasta ahora no había podido ver nada parecido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!